¡Representa a la juventud una voz primaveral, belleza, encanto y sentimiento! ¡Javier Romero y los amantes de folclor! Señor Cantinero, quiero dos cervecitas Déjenme tomar hasta olvidar a ese mal hombre Déjenme tomar hasta olvidar a ese canalla Quiero emborracharme hasta perder la razón Él me engañó, él me traicionó con falsa promesa Él me engañó, él me traicionó con falsa promesa Cantinero, dame dos cervecitas Que quiero olvidar a ese canalla Solo dos, señorita Las que pueda traerme Que hoy quiero emborracharme Señor Cantinero, quiero dos cervecitas Déjenme tomar hasta olvidar a ese canalla Déjenme tomar hasta olvidar a ese canalla Quiero emborracharme Hasta perder la razón Él me engañó, él me traicionó con falsa promesa Él me engañó, él me traicionó con falsa promesa Si por él no yo tomo, yo sé que un día pasará Este amor que por el siento Pronto, pronto ya pasará Si por él no yo tomo Yo sé que un día pasará Este amor que por el siento Pronto, pronto ya pasará La natatura para siempre jade Este dolor pronto acabará Y qué dirá Nayeli Zarzosa Y nos vamos gozando Eso Y zapateando Y todo chimpote Sacacito Moro Ahora Para las hermanas Alfonza Y Elia Verde Con mucho cariño Y nos vamos a Trujillo Otusco Guamachuco Producciones de Romero Y Yolita López Jade Romero Málaga Más Jadir Más Pero